Vamos a continuar con nuestros ejercicios de circuitos magnéticamente acoplados. En este caso nos piden escribir las ecuaciones de las mallas de este circuito, considerando que nuestro omega es 5000. El circuito está en el tiempo y lo vamos a convertir a la frecuencia. Entonces comenzamos, a este le vamos a llamar BS, a esta corriente le vamos a llamar I1, a esta I2. A las inductancias hay que multiplicarlas, ¿cómo era? J omega L, ¿verdad? Entonces sería J por omega que es 5000, por L que está ahí, ¿verdad? 2 milis, 5m. Y la mutua, se las recuerdo, es esta, ¿verdad? Esta es la mutua. Igual a, ¿verdad? Entonces, pasándola a la frecuencia, se convierte en J15, J10 y J25, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces vamos a escribir estas ecuaciones de mallas. Pero primero, 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 hay que definir lo de nuestra notación puntua, punto, perdón, y nuestros voltajes mutuos, ¿ok? Entonces, pues vamos a hacerlo. Bueno, voy a pasar el valor de nuestros inductores magnéticamente acoplados en otro lado. Voy a ponerlo aquí, miren. Voy a poner aquí J10. Y aquí voy a poner J25. J25, espero que no haya mucho problema con eso. Bien. Ahora, quiero que noten que la corriente I1 entra por aquí, o más bien, sale del punto, ¿no? Bueno, eso quiere decir que si la corriente sale del punto o no entra por el punto, como le quieran llamar, nuestro voltaje en el otro punto será, ¿me se acuerdan? Bueno, acuérdense que hay que ir a nuestros apuntes, ¿verdad? Vemos, abrimos nuestra presentación de circuitos magnéticamente acoplados, que es la primera de transformadores. Y la reglita dice, ¿no? Una corriente que entra en la terminal positiva produce un voltaje de circuito abierto con referencia positiva en el otro punto. Si la flecha entra en el punto, en el otro punto hay un más, ¿ok? La flecha no entra en el punto, ¿ok? Entonces, la flecha, al no entrar en el punto, crea o genera un negativo en el otro punto. Aquí voy a tener un menos, más, B de mutuo, ¿ok? Entonces, repito, como I1 del lado izquierdo no entra por el punto, se crea o se genera o da un negativo en el punto del otro lado. Ahora, veamos lo que pasa en la malla 2. En este caso, la corriente I2 entra al punto, y eso da un positivo de este lado. Mi mutuo de este lado es así. Y se acabó, eso es todo. No hay más. Con eso procedemos a escribir nuestras mallas. Sería menos, para la malla 1, menos BS, más 3I1. Recuerden que los resistores o resistencias se quedan con su valor en la frecuencia. menos BS, más 3I1, más J10I1, el inductor común y corriente, pero ahora está magnéticamente acoplado. Entonces, hay que incluir el voltaje mutuo. En este caso, la corriente I1, que es esta, la recorre así, ¿no? Y se dan cuenta, entra por la terminal negativa. Por lo tanto, vamos a restar J15 por I1, que es el mutuo, ¿no? Y con eso se acabó, ¿no? Y eso vale 0. Perdón, no es I1, discúlpenme, es I2, ¿verdad? Es igual a 0, pero es I2, porque es la corriente generada del otro lado, ¿verdad? ¡Oh, Dios mío! I2. Hacemos lo mismo ahora con la otra malla. Empezamos y es I, perdón, es J25I2. Aquí vamos a dejar un espacio por el mutuo, lo voy a dejar ahí. Más 10I2 igual a 0. Y el mutuo, bueno, observen cómo la flechita de la corriente entra por la terminal negativa. Entonces, sería menos J15I1, ¿eh? Menos J15I1. Y ya, eso es todo, nada más. Las ecuaciones las simplificamos. Antes, quiero que observen. Aquí, para el mutuo de la malla 1, usamos la corriente 2. Para el mutuo en la malla 2, utilizamos la corriente 1. Simplificamos esta y nos queda 3 más J10I1 menos J15I2 igual a BS. Simplificamos esta y nos queda menos J15I1 más 10 más J25I2 igual a 0. 3 más J10I1 menos J15I2 igual a BS. Esa es la ecuación de la malla 1, digamos. Y menos J15I1 más 10 más J25I2 es igual a 0. Este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, pues ya, si tuviéramos el valor de BS realmente, que es lo que nos falta, lo resolvemos y se acabaría, ¿no? Entonces, así es como se resuelve este tipo de circuitos, ¿no? Entonces, hagamos otro. En este ejemplo, que va a ser nuestro ejemplo 3, lo que nos piden es prácticamente lo mismo. Nos piden encontrar el voltaje V0. Ese voltaje de salida V0 está en un circuito magnéticamente acoplado. Son dos mallas otra vez. Tenemos aquí, si nos dan el valor de la fuente de la izquierda, es 24 ángulo de 30, resistencia de 2. Los inductores valen J4 y J6. Ya no hay que pasarlos. Ya están pasados a la frecuencia. El acoplamiento es J2 y hay un capacitor por ahí que vale menos J2, ¿ok? Para calcular V0, para quien no se haya dado cuenta, pues esto sería por ley de Ohm, ¿no? Va a ser 2, I2. Si sacamos I2, ya lo hicimos. Entonces, escribimos nuestras ecuaciones de mallas. Maya 1, maya 2. Maya 1. Bueno, comenzamos aquí, ¿no? ¿Saben qué? Ese punto lo voy a borrar. Nomás lo indiqué de dónde comenzamos. Menos 24, ángulo de 30. Más 2, I1. Más J4, I1. Ah, y el mutuo. Vamos a poner los mutuos. A ver, la corriente I1 entra por aquí. Lo que genera un positivo acá. El mutuo va así, ¿sale? La corriente I2 sale del punto. La corriente I2 sale del punto. Y recuerden, cuando la corriente sale del punto o no entra al punto, que es lo mismo, eso nos genera un negativo en el otro punto, es decir, lo contrario, digamos. El mutuo de este lado va así. Ya tenemos los voltajes de nuestros mutuos y los vamos a poner aquí. La corriente va en sentido horario, entonces sería el voltaje mutuo que es menos J2 y 2, ¿verdad? La de la otra malla. Y eso será igual a 0. Malla I1, lista. Ahora, por convención pasiva, sería J6, I2. Dejo espacio para el mutuo. Menos J2, I2. Más 2, I2. Igual a 0. El mutuo. La corriente, veamos, entra así, ¿verdad? Entonces va a ser menos J2, I1, ¿verdad? La de la otra malla. Y pues ya no. Ya quedó el resuelto del circuito. Menos 24 ángulo de 30. Más 2, I1. Más J4, I1. Menos J2, I2. Por la convención punto, ¿verdad? En la malla 2 tenemos J6, I2, menos J2. Voy a leer nada más las I2, ¿no? J6, I2, menos J2, I2, más 2, I2. Son facilísimas. Y el mutuo por, repito, la convención punto, también es negativa, ¿no? Menos J2, I1. Reescribo las ecuaciones y las acomodo lo más bonito que se pueda. En este caso me queda 2 más J4, I1, menos J2, I2 es igual a 24 ángulo de 30. Y en este caso tenemos menos J2, I1, más 2, más J4, I1, ¿no? Igual a 0. Y pues según yo ya no, eso sería todo. 2 más J4, I1, menos J2, I2 es igual a 24 ángulo de 30. Menos J2, I1, 2 más J4, I2, perdón, aquí es I2, disculpenme. I2, resuelvo ese sistema de ecuaciones y la corriente de la malla 1 me queda 6 ángulo de menos 23, 13 grados amperes. Y, I2 me queda 2.68 ángulo de 3.435. ¿Cuánto le dije? 3.435. Y, pues, con eso ya puedo sacar cuánto vale B0. B0 vale el doble de esto, ¿no? 5.37 ángulo de 3.435 volts. Respuesta. Y eso es todo. Entonces, mallas, 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 ¿no? Muy bien, ahorita hacemos más. ¡Gracias!